La Paz 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 Acabó de acontecer un accidente aquí La puerta de casa La Paz La Paz La Paz La Paz Acabó de acontecer un accidente aquí en la puerta de casa La Paz 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 Acabó de acontecer aquí Bate aquí Y aonde que está la madera aquí? La madera que arrancó La Paz 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 se acostumbró a subir encima de la calzada, colocamos estas maderas para limitar el carro vino de la de encima, subió la calzada y arrebentó estas dos maderas que estaban aquí arrebentó la madera Ainda bien que el niño no sufrió ningún experimento, no se machucó le dijo que tenía que salir corriendo porque el niño que llevaba en el carro puló por la chanela así, fue muy rápido, subió con el carro encima de la calzada y dejó el carro abierto y salió corriendo para pegar el niño era un pitibú enorme, pitibú enorme, pitibú enorme salió corriendo para pegar el pitibú, ahí cuando escuchamos el barulho, abrió aquí y encontró el carro de la puerta abierta no sabía lo que había sucedido el carro de la puerta abierta encima de la calzada arrebentó la madera el carro abierta encima de la calzada el carro abierta encima de la calzada el carro abierta encima de la calzada no había nadie dentro ni el barulho de la calzada se miraba para aquí, miraba para allá y nada y nada fue eso el niño te dijo para arcar con las despensas pero no, no nos dejó para allá y cosas que suceden lo importante es que no nadie se machucó le conseguimos recuperar el niño y la vida que sigue eso imprevistos si para vosotros si no tuviese esa madera ahí también el carro hubiese entrado aquí se arrebentó un portón o aquí en la locura también aquí estaba fechado, ¿no? la locura ya hubo un día aquí también que fue fue arrebentado también esa madera aquí con el carro haciendo macharré también arrebentó la madera arregació y aquí es así mismo aquí es bravo el pueblo de lixo viene para caramba para vosotros ver ahí eso